Bueno, pues la tragedia. Para los que tienen que trasladarse, eh, cerradas. La avenida Tláhuac, con sus cruces en Ermita, Taxqueña, Puente del Toro, Eje 3, Oriente, Periférico, Las Torres, Paso del Consejo, Buena Suerte, Porvenir y Gallo de Oro. Pero cierres viales, así es de que, a tomar precauciones. Porque otra de las tragedias que vinieron ayer, la gente que tuvo que buscar a sus familiares. Qué descontrol tan infame. Hay quien tuvo que recorrer más de 10 hospitales, toda la madrugada, toda la noche, preguntando. Aquí trajeron a una persona con estas características. ¿Por qué no hay orden ni en eso? ¿Por qué no hay un centro de mando, un control en ese tipo de situaciones? Espantoso, 15 horas hubo quien dice que después del colapso todavía, todavía parece que hay personas que no logran localizar a sus familiares. Se han pasado la noche y el día en los hospitales buscando. Ahí llegan y les dicen que los heridos están identificados y les piden que sigan buscando en otros lados. Llaman a Locatel y no les dan información. Los que fallecieron. Una vez que logran la identificación, les dicen, nosotros les prestamos ayuda para que se lleven el cuerpo y todo. Esos requisitos que hay. Pero espérense. ¿Cuánto? Espérense. Oiga. Lo que haya que esperarse. Y la gente ahí, cruzada de brazos, sin saber si irle a avisar a su familia, si dejar el cuerpo. No. Y los buitres rondando afuera. Servicios funerarios. Servicios funerarios. Servicios. Yo la arreglo. Ahorita. Le arreglo su asunto. Y la gente con la angustia. Qué feo todo eso que pasaron esas personas. Que tuvieron que andar recorriendo hospitales. Tocando como una limosna de puerta en puerta. Buscando a sus familiares. Y luego los que los encontraron. Hubo varios. Que los tenían en un hospital, pero decían, aquí no hay la capacidad para atenderlos. Lléveselo a otro lado. Perfecto. ¿En qué me lo llevo? Es su problema. Se alzaban de hombros y levantaban las manos. ¿Cómo dijiste? Es su problema. Ay. Sí. Sí, así. Esa familia que estuvo buscando a un niño de 12 años hasta ya muy entrada la tarde lo encontraron. ¿Cómo es posible que se te confunda un niño con adultos? Brandon Giovanni. Brandon Giovanni. Que lo encontraron. Falleció en el accidente. Pero cómo lo tuvieron que buscar. Y cómo nadie reportó. Aquí va un infante y lo llevamos a tal hospital. Que se queda aquí parado un tipo para decir, apuntar. Este salió hacia tal hospital, Alejandro. Esa es la otra tragedia. Porque ayer se llenan de discursos, ¿no? Y los peritajes, las últimas consecuencias, toda la aplicación de la ley. No vamos a detenernos porque entonces y el metro y bla, 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 bla. Pero la tragedia es la de los deudos, la de los fallecidos, desde luego, las familias. Por ahí hay otra historia de una, dos hermanas. Una de ellas fue por la otra hermana para acompañarla para que no se regresara sola. Una murió, la otra quedó muy mal herida de gravedad. De hecho, este niño cuya abuela y cuya madre están peregrinando de un lado a otro. Y se le acercan unos panistas carroñeros de la peor calaña que puede haber. Y como seres humanos, olvidemos la filiación política. Y en vez de ayudarnos, acompáñenos a demandar a la jefa de gobierno. Por ahí está el video. Es verdaderamente atroz la manera en cómo se comportan los políticos en estos casos. Y ahí es donde tendría que ser el gobierno empático con el pueblo, con la gente, con quienes sufren. Te digo el nombre de los sin alma. Estos que parece que no tienen antecedentes en su árbol. Creo que los estás tratando bien. Claro. Es que lo primero que hicieron estos, pónganle eso. ¿Cómo le ponen cuando alguien está hablando? A veces le ponen, pip. Bueno, estos. Y ahí le ponen, ¿eh? Sí, esos. Y los... Es que me río de coraje, ¿eh? No crean que... De indignación. Porque luego, luego se fueron estos del Partido Acción Nacional. Andrés Ataide, Cristian Bon, Federico Dorin. Bueno. De ese... Cristian Bon no se llama Cristian Bon. Ese es Cristian Bon Braun, una cosa así. Bon no es apellido, es de... A ver, Mario. Ese tipo falsifica su apellido. Aquí... Es como si se llamara Bon. Bueno. Bon es Bon algo. Aquí así dice Cristian Bon. Sí, ya sé la publicidad. Él es candidato a diputado local. Sí. Disimula su apellido extranjero. Le da vergüenza. Y se pone nada más Bon. Bueno. Federico Dorin. Héctor Barrera. No estamos leyendo a los héroes de la patria, ¿eh? Y Diego Garrido. En plena campaña. No son los niños héroes. Estos se fueron a parar al accidente. Y ahí empezaron a tomarse video. Agarrar, como dice Alejandro, a la gente. Vámonos. En lugar de... Estoy con usted. Siento su tragedia. ¿Qué necesita? No. ¿Qué necesito yo? Y yo necesito que usted me acompañe de mandar. Yo necesito grabarla en video conmigo. Usted en su tragedia. Y yo aquí como su ángel salvador. Son los que se pretenden beneficiar de la tragedia. Son los buitres. Que en la prensa directamente están explotando la masacre. Pero en ningún momento presentan el menor indicio de tristeza por los fallecidos. O por la magnitud de la tragedia. Que es una tragedia internacional. Para ellos es una oportunidad de oro de obtener votos. Sí. Están aprovechando la tragedia en su favor. Para ellos, cuando se enteraron, dijeron por fin algo que nos puede dar votos. Son sinvergüenzas. Carroñeros. Vecinos. Rapidísimo, Dora. El drama de Brandon Giovanni no se limita nada más a su viaje en el metro. Su madre y su abuela ya habían levantado una alerta a Amber porque el niño había desaparecido. Y los vecinos refieren que iba de la mano de un hombre que es con el que se sube al metro y ahí fallece. Pero horas antes él tenía ya el reporte de desaparecido. Jesús Rodríguez Escudero de Pachuca, Hidalgo, 66 años. Se ha cometido en nuestro país un gran error al concentrar todas las oportunidades de educación, de trabajo, de negocios, de querer vivir bien, de salud. Todo el que quería salir adelante tenía que ir a la Ciudad de México. De tal manera que se crea una gran mancha urbana con las grandes oportunidades. Sí, pero también con los grandes problemas. Entre estos, el transporte. Y ciudades tan grandes están condenadas a grandes tragedias. Aparte de las responsabilidades que pueden encontrarse. Además, los recursos nunca van a ser suficientes. Las autoridades no pueden hacer nada para evitar que siga creciendo la mancha urbana. No es un error que la Ciudad de México sea la más grande y más importante. Es algo que no se pudo evitar. Siempre ha ocurrido que esta ciudad, que fue la capital desde la época de los mexicas, pues era el centro más importante de decisiones y de oportunidades y de todo tipo estratégico. está en un lugar adecuado en el centro del país. Y es inevitable. Cualquier intento por haberlo modificado, como por ejemplo llevar, crear una nueva capital en otra región, quizá un poco más al norte, hubiera caído en una... Bueno, ciertamente hubiera requerido una cantidad de recursos que no se tenían. Que no se tenían y que no necesariamente iban a resolver el problema de que aquí había un centro urbano importantísimo desde tiempos inmemoriales. Pasa en todo el mundo. Es un error. Es como son las cosas. Es un error que París sea la capital de Francia. Pues no. Que Londres sea la capital de Inglaterra. No, no es un error. Nada más. Así ocurrió. La historia así llevó a cabo los acontecimientos. Y no hay forma de echarlo para atrás. Y como no lo pueden evitar, lo que hacen es prevenir medios de transporte para sacar a la gente a los alrededores. En fin, una serie de reglamentos. Salvo Brasil, que ahí sí se programó y se sacó a la capital del lugar donde estaba. Claro. Pero Río de Janeiro sigue siendo una ciudad muy importante. El eje poder económico, ese no lo pudieron mover. Y quien quería triunfar en una empresa tenía que ir allá. Aunque los poderes del gobierno estaban ya en otro lugar. Aquí era una de las promesas del presidente, ¿no? Que iba a sacar las secretarías. Creo que nada más la de cultura. Creo que ahí sí entendió que el costo de hacer esto hubiera sido tan gravoso para una administración que tiene ya problemas para obtener dinero que era totalmente inviable. Guadalupe Chávez, Manelic, está bien que apoyen a los ciudadanos a demandar porque el gobierno actual minimiza el problema. Sí, estoy de acuerdo con usted. Tiene toda la razón. Pero se hace de manera discreta. ¿Qué necesitan? ¿Cómo los podemos apoyar? Nosotros tenemos dinero. Nosotros somos abogados. Nosotros tenemos influencias. Las tienen estos hombres. Pero no grabándose, no exhibiéndose, no pavoneándose. Creo que eso es lo que a mí me pareció fuera del lugar de estos hombres. Para ellos fue Maná del Cielo. Claro. Sí. Estaban felices. Estaban felices por lo ocurrido. Bueno, ¿quieren ayudar? Que le paguen a un abogado y lo manden a estar acompañando a estas personas. Pero a un abogado, no ellos como políticos, que lo único que quieren hacer es ponerse la estrellita del apoyo. No, no, no. Se puede ayudar de muchas maneras, de manera discreta. Y bien. Ayer, un chavo en situación de calle que pernocta bajo las estructuras de línea dorada de nombre Miguel Ángel Córdoba hizo una crónica de cómo fue antes de que llegara el tren y el colapso de la ballena. Lo vieron, lo están usando para sustentar el complot, el sabotaje, que porque se sintió una explosión antes del accidente. ¿Por qué le damos rienda suelta a nuestra fantasía de investigadores o de novelas de detectives? ¿Qué se gana? Pero además una eficacia asombrosa. Poner el explosivo exactamente en el punto de falla. Más pronto. Sí, para romper una estructura de esas se necesita un explosivo que hubiera hecho volar piedras a muy larga distancia. Claro. Y que hubiera dejado huella. El puente sobre el río Kuwait. ¿Cuál es una de las características de este gobierno en general? La victimización. Entonces, les queda siempre muy bien el asunto del complot. Y es una manera de decir, no, no es el gobierno, el gobierno actúa eficazmente, pero las fuerzas oscuras, los intereses fifí, los conservadores neoliberales, los de antes y todos, conspiran una y otra vez durante este gobierno. ¿Cuántas veces no han hablado de un golpe blando? En serio, realmente es como una forma de gobierno. Estar siempre hablando de una conspiración permanente de gente que no quiere que este gobierno haga bien las cosas. Y ahí están los resultados. O sea, seguramente el peditaje no va a llevar a nadie a la cárcel, porque eso también es como algo común en la política mexicana. Pero es un hecho que no fue un accidente, sino es un problema ahí de planeación o de mal cálculo. O sea, un accidente es que de pronto deje de funcionar quizá, no sé, un motor en un avión o que le haya caído un rayo en pleno vuelo y se fundieron todos los circuitos. Esos son accidentes.